Noble Imagen Fotografía y Video Digital HD Y hoy tan solo soy este amanecer Y los ojos que te vieron nacer Soy tan simple que eres un niño Vamos a dar comienzo a nuestro acto de fin de curso En presencia de las autoridades de la escuela primaria Señora directora María Mercedes Varela Vice directora Nancy Montero Docentes, profesores, padres, familiares y alumnos Y hablando de alumnos Vamos a recibir a los protagonistas de esta noche Con un fuerte aplauso ¡Gracias! 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 Hoy, más que nunca, en esta noche tan especial, cargada de magia y emoción, pondremos en evidencia que la música une a los pueblos y los lleva a soñar subidos a rieles que son guiados por melodías. La apertura de nuestro acto trae un hermoso mensaje. ¡Vamos a disfrutarlo! ¡Gracias!